El principal problema que tiene David en el circuito 4-1. Uy, muchos huecos, demasiado. Ahí no hay una calle que esté buena. Las aceras no sirven. Sabemos que las calles todavía están muy sucias. La parte de la basura no llega cuando uno se necesita. Así que esto, creo que son unas problemáticas. Las aceras están quebradizas. David también se inunda. Cada vez que llueve se llenan las calles aquí en el centro. Todo, uno no puede caminar. Hermano, esto es la misma inundación de los tiempos bíblicos, hermano. Por donde yo vivo eso se inunda y usted no puede ni salir, porque el agua de la quiere llevar. Una cana, papa, tiene que buscar una cana o la arca de Noé. Uno de las dos cosas, hermano. Aquí llueve. El problema es que los desagües no sirven. Pusieron unas alcantarillas chicas que cuando viene el volumen de agua no tienen capacidad para desaguar. Todas las calles de aquí alrededor del parque. Todas las alcantarillas también tapadas. Las calles que no tienen cunetas. No hay alumbrado, hay inseguridad. Calles se inundan. Las aceras, no hay acera en toda la ciudad, David. Las calles desbaratadas, las isletas. La basura no se está dando, mire solamente el parque. Antes se recogía los miércoles y los sábados. Y son regueros de basura por todos lados que hasta los perros las rieguen. Es imposible pasar y no verte la basura. Es un problema que no solamente afecta al turismo, sino a nosotros mismos con la contaminación. Bueno, hermano, no tienen mantenimiento de los alcantarillas. Todo está tapado de sedimentos, basura. Siempre cuando llueve se llenan las calles. Todo parece una piscina, no podemos caminar. Y eso, pregunto eso a cualquiera y se lo va a decir. En el día de hoy, la verdad, la calle está muy, pero muy dañada. Y la verdad, sería bueno que se hicieran las manos porque eso también afecta en las áreas de los automóviles. Desde hace más de 40 años, no tenemos aceras en David. Pienso que lo que se debería hacer es aprovechar la basura, reciclarla y ver cómo crear una estrategia de un uso para beneficio de nosotros. Hermanos, hermanos, tienes que resolver el problema acá de David porque acá tenemos la misma inundación bíblica cuando llueve, hermanos. ¿Qué va? Nada más te digo eso. Bueno, nada más te invito cuando viene el invierno acá, todo se inunda, papá. Uno hasta la rodilla ya, nada más falta que llegue nadando hasta la casa. Bueno, ya los han escuchado y lo que me ha encantado de estas urnas acá en David ha sido la participación de los jóvenes que tienen claro también los problemas que tienen que resolver. Miren, de hecho, desde ayer se me han acercado gente que ha venido de varios corregimientos y me ha presentado las condiciones de sus calles y veredas. Es terrible la situación también en alguna de las zonas, pero es el momento ya de hacer la siguiente pregunta. Fabio Caballero, ellos han dicho basura, espacios públicos, la reparación de vías, pero realmente la ciudad de David es grande. Cuando uno ve la trazabilidad de David y la cantidad de vehículos que se mueven aquí y los tranques que se forman, no hay duda de la preocupación que tienen los ciudadanos, Fabio. Y parte de esa preocupación, Castalia, es también el tema del alcantarillado, porque yo me quedo con lo que han dicho algunos de los ciudadanos que han participado de nuestra urna. Cada vez que llueve se inundan muchas calles de la ciudad de David, que como lo han dicho los propios ciudadanos, parece que es mejor transportarse a punta de cayuco cuando es la época lluviosa aquí en la ciudad de David. Por eso están solicitando también un mejor sistema de alcantarillado para varias partes de esta ciudad, donde de hecho llegan muchos turistas. Es lo que han dicho los ciudadanos y que también va formando parte de las principales prioridades que debería atender el próximo alcalde de este distrito, Castalia. Bueno, y las imágenes son claras que ha ido recabando todo el equipo de TVN Noticias que se ha sumado a este proyecto, Fabio. Así que ha llegado el momento entonces de compartir la pregunta para los candidatos a la alcaldía de David y es la siguiente. Los problemas de inundaciones y tamaño de las vías se han convertido en un problema que propone hacer para mejorar la ciudad de David. Ahí les reitero, las inundaciones y tamaño de las vías se han convertido en problemas que propone para mejorar la ciudad de David, que bueno, que comprende muchas cosas. Vamos a escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía. Hoy en día tenemos que construir cajones, por supuesto, tenemos que aprovechar para entonces soterrar los cables y de esa manera nosotros podemos vertir el agua que está ahora mismo inundando para poderla llevar a las quebradas y poder entonces subsanar el problema que nos aqueja aquí en el centro de la ciudad. Hay que empezar de nuevo de cero y levantar todo de nuevo porque ya esas tuberías que ya pusieron ahí ya no van a servir. Hay que volver a hacer el trabajo de nuevo y a volver a licitar. Es decir, que ya lo que se pagó se pierde. Bueno, hacer las cosas bien hechas. Hacer las cosas que si aquí se licita algo, que se termine. Pero yo pienso que si Dios me da la oportunidad de llegar a la silla, lo primero que vamos a trabajar es en el tema de las aguas, el tema del encartarillado que es muy necesario, los parques y las canchas deportivas que son necesarias. Vamos a gestionar el nuevo estudio porque no te puedo decir a ti que tengo una propuesta para resolver ese problema porque te mentiría. Porque el costo de esa licitación es más de 200 millones de dólares, en la cual el municipio no cuenta con ese fondo. El tema del drenaje, que son las inundaciones, sí te tengo una solución. Dentro de mi propuesta está comprar las máquinas de los equipos pesados para nosotros fabricar nuevamente nuestras calles. Nosotros vamos a utilizar el sistema viejo de drenaje que tiene la ciudad de David, que simplemente está obstruido. Y a corto plazo sería limpieza. Limpieza del encartarillado, limpieza del cunetaje, limpieza de los drenajes. Pero en el tema del cunetaje, por ejemplo, yo propongo una modificación a la forma que se hace. Hacer los tipos adoquines que permitan cierta permeabilidad y el suelo nos ayuda a la infiltración de agua. O sea que cuando se dan las escorrentías no se dé esa forma tan agresiva que luego será lo que genera temas de inundaciones, como usted menciona, en barriadas y lugares vulnerables de nuestro distrito. Limpieza fundamental y luego un trabajo en coordinación, como dije antes, interinstitucional con MOP y DAN y instituciones que tienen que ver también con este inconveniente del distrito. Tenemos que revisar los contratos que se le han otorgado a empresas que no han culminado y han logrado deteriorar nuestro sistema de encartarillado existente. Hay que gestionar una nueva planta potabilizadora. Hay que buscar las nuevas fuentes de agua, ya que las que tenemos no son suficientes. Tenemos que buscar los financiamientos para dicha potabilizadora que van a darle beneficio a corregimientos tales como Las Lomas, David Este. Nosotros proponemos intervenir ciertas vías importantes, sectorizando el problema donde está más agravado. En este caso, la calle central de la avenida Los Bomberos, intervenir esta vía, aumentar la capacidad de desalojo del actual sistema de aguas pluviales es un proyecto que hay que llevar tanto a través del gobierno central como a través de los fondos municipales en conjunto para poder encontrar una solución integral a esta problemática que está afectando fuertemente la ciudad de David. Hay un programa que nosotros queremos llevar y un programa que hemos denominado la construcción de carreteras ecológicas. Por cada tonelada de asfalto, una tonelada de plástico. Este es un proyecto que nosotros ya hemos desarrollado en conjunto con la Fundación María Verde. Esto va a ayudar en gran medida a disminuir el plástico que llega a nuestras quebradas. El alcantarillado es un compromiso de todos los gabideños. Es un compromiso que debemos solicitar al gobierno central, que es donde están los recursos para generar un sistema alcantarillado que ha colapsado. Ya nosotros queremos seguir fortaleciendo a través de la descentralización en lo que nos compete a nosotros buscar y hacer lo que conocen como cunetas para canalizar las aguas y lleguen a las quebradas y hacer los dragados correspondientes en las quebradas que se encuentran. Seguimos firmemente en solicitar la construcción de una nueva potabilizadora que ya se han hecho los estudios y que sería donde se colindan en los ríos del distrito de David. Periódicamente, atender por medio de mantenimiento, drenaje y dragado de ríos y quebradas que están cerca de las zonas residenciales. Ya que esa es una de las principales problemáticas, pero eso se tiene que hacer ahorita en el verano. Y a partir de allí desarrollar un nuevo sistema de desagüe de aguas pluviales en el cual nosotros lo podamos utilizar a través de un servicio de reutilización del agua. Que esta agua pueda entonces posteriormente ser utilizada en parques, en áreas verdes, en los jardines municipales para también embellecer nuestra ciudad. Primero nosotros vamos a atender a través del IDAM las principales problemáticas por las cuales a las personas no les llega agua. Bueno y sin duda la preocupación por el sistema de alcantarillado y las inundaciones ha llevado a la gente a señalar que el próximo alcalde tiene la necesidad de buscar ayuda del gobierno central para poder dar por finalizado un problema que tiene ya muchísimos años aquí en la ciudad de David. Ya lo hemos escuchado. Recuperación de espacios públicos, mejorar el sistema alcantarillado, mejorar la recalocción de basura para que en esta ciudad no haya inundaciones. Es parte de los problemas que la gente considera tiene que resolver el próximo alcalde. Pero vamos a ver de inmediato qué dice la gente allá. Yo, Ani, sé que has estado muy pendiente de este sondeo que hemos estado haciendo también para los que están en casa y que no pudieron participar con Fabio Caballero en la urna. ¿Cómo van esos resultados, Joali? Bueno, Castalia, debo decirte que hay mucha participación. Hay muchas personas interesadas en dar sus comentarios o sus opiniones, participar en este sondeo específicamente ante la pregunta que hemos estado haciendo en la mañana de hoy de cuál es el principal problema en el distrito de David con este recorrido del Tour, tu decisión 2024. Y quiero decirles que hasta el momento, siendo las 7 de la mañana, el 62% cree que la inseguridad y el desempleo, que para muchos va directamente ligado, es el principal problema en este distrito, seguido por planificación y, en un tercer lugar, los espacios públicos. Bueno, allí observamos que precisamente es lo que ha dicho muchísima de esas personas, la recuperación de espacios públicos, la planificación ha llamado muchísimo la atención, que hablan de inundación continua en tiempo de lluvia, allí sobre todo en el área central del distrito de David. Así es que así más o menos van también estos resultados en cuanto a esta pregunta que hemos estado haciendo con esta zona interactiva a través del código QR que presentamos en pantalla. Más adelante volvemos a presentarlos para que ustedes sigan participando.